Este video puede contener screamers, sonidos fuertes que pueden causarte sustos, por lo tanto, si eres una persona que sufre de problemas cardíacos, o simplemente, te asustas con facilidad te recomiendo bajar el volumen a tu PC. Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que bien. Esta vez les traigo la cuarta parte del top de juegos de terror, sustos y miedo de bajos requisitos para PC, ya que tanto me lo pidieron. Disculpen si es que me demoré mucho en subir esta parte, pero siempre quiero dejar un tiempo, entre cada parte de este top, y además no estuve subiendo vídeos en el canal por una razón, y si la quieren saber, denle click a este cuadro. Antes de empezar también quería decirles que gracias por su apoyo, recomendaciones para esta parte del top, y por sus buenos comentarios. También, quería decirles que dejen de decir, que ponga Udlast en este top, no lo pondré porque es un juego de altos requisitos y este es un top de bajos requisitos, pero no se preocupen, que ya pronto haré el top pero con juegos de altos requisitos. Bueno, no la hago más larga, ya saben que los links de cada juego están en la descripción, y espero que lo disfruten. Ahora si, empecemos con este top. Puesto número 7 Sonic.exe Este es un juego basado en un creepypasta. Este trataba sobre un juego de Sonic, que fue comprado por una persona normal, pero cuando lo probó en su consola, se dio cuenta que estaba malito. La verdad, yo no sé mucho de esta historia, pero si tú quieres saber más, búscala por tu cuenta. Este juego consta de una jugabilidad en 2D, y solo tiene 3 niveles que te harán sufrir, porque aparte de que podrán destruir tu infancia, podrás llegar a tener varios sustos en el camino. La verdad, es que me gustó mucho el juego, me hizo saltar de mi sida un par de veces, también me mantuvo alerta, etc. Pero aún así, lo dejaré en el puesto número 7, por no ser tan terrorífico como los demás de este top. Puesto número 6 7 Days, en traducción, 7 días En este juego, tú eres una persona normal que despierta tras haber escuchado sonidos raros en tu casa, por lo tanto, tendrás que investigar por toda la casa, que está sucediendo. El juego tiene partes que te darán temor, y otras que pueden asustarte, también tiene un buen ambiente de terror, gracias a su baja calidad gráfica. Sin embargo, el juego es corto y no te asusta tanto, por eso lo dejaré en el puesto número 6. Puesto número 5 Un exit, en traducción, sin salida. El juego consta de una jugabilidad en 3D en primera persona, un ambiente completamente escalofriante, una escasez de visión en la oscuridad, y el poder de engañar a tu mente. Este juego es parecido a otro que presente en la parte 3 de este top, solo que este juego contiene mucho más scramers y el ambiente es más escalofriante. Este juego puede engañarte, haciéndote entrar por un pasillo, que luego se convierte en uno sin salida. Lo único malo del juego es que tiene disminuido el sonido, o sea que, para que te dé buenos sustos, deberás subirle todo el volumen a tu computadora. Aún así, el juego no es tan bueno, por eso lo dejo en el puesto número 5. Puesto número 4 Jumeniki Jumeniki Este es un juego 3D en tercera persona. El juego trata sobre las pesadillas de una niña que se suicidó. La verdad, es que no entendí mucho la historia, pero aún así, el juego me pareció demasiado bueno, me erizó la piel por el ambiente tétrico, me hizo asustarme en algunas partes del juego, y me llegó a dar miedo por ciertas cosas que te encontrarás en el camino. A lo largo de la historia, irás recorriendo pesadillas de la niña, cada una más escalofriante que la otra. El juego es demasiado bueno, solo que prefiero los juegos en primera persona ya que te mete más en el personaje, pero para ser un juego en tercera persona, está demasiado bueno. Por eso lo dejaré en el puesto número 4. Puesto número 3 Pizza Delivery Pizza Delivery Este es un juego 3D en primera persona, demasiado bueno, y tiene una buena temática. El juego consiste en que eres un entregador de pizzas, y tienes que entregar una en una casa en el bosque. Cuando llegas a la casa, entras, dejas la pizza, pero cuando quieres salir te das cuenta que no puedes, y empiezas a escuchar cosas raras, y como no te queda de otra, tendrás que investigar. No hablaré mucho sobre el juego, para que puedas disfrutarlo más cuando tú lo juegues. El juego me sacó varios sustos, me mantuvo alerta, sinceramente un muy buen juego, por eso lo dejo en uno de los tres primeros puestos. Puesto número 2 Puesto número 2 Cambles Este es un juego 3D en primera persona, con muy buenas gráficas para ser de bajos requisitos. El juego trata de que estás perdido en un bosque, y llegas a una casa oscura. Una vez dentro, tendrás que iluminar toda la zona, y si tienes mala suerte, te encontrarás con un monstruo, que te matará de susto. Lo bueno del juego es que el monstruo, está bien hecho, y tiene buenos momentos de suspenso, y scramers. Lo único malo del juego, es que al comienzo, para llegar a la casa, hay una escalera mal hecha, tuve que estar rondando la zona como 70 veces para encontrarla, y eso me hizo dudar del juego. Pero aún así, se lleva un puesto bien alto. Puesto número 1 Puesto número 1 TRIM FALEN Este es un juego demasiado bueno, aunque no tenga buena temática, por ser basado en la serie de televisión, el chavo del 8. El juego consiste en que tienes que adentrarte en la vecindad del chavo, examinar ciertos lugares que te pedirán en una lista, y luego salir con vida. El jugador dispone de una linterna con baterías limitadas, su mano con la que puede mover cosas, llaves, etc. El juego contiene varios scramers que te harán saltar del asiento, lugares demasiado oscuros y tétricos, cuadros en las paredes que parecieran que te estuviesen observando, y muchas cosas más. Sinceramente, es un muy buen juego, y todos tienen que probarlo, por eso es que lo dejo en el puesto número 1 de esta parte del top. TRIM FALEN Si te comenta el nombre de algún juego que quieres que ponga en la parte 5, comparte este vídeo con tus amigos, y por supuesto, suscríbete para más vídeos como este. Esto es mi zona gamer X. Hasta luego.